Después de la granizada del pasado jueves que dejó más de 600 hectáreas dañadas en gran parte de la ribera de Ciudad Fernández se dio a conocer a los agricultores que estos daños son los efectos del tan mencionado calentamiento global que ha originado la pérdida de cientos de hectáreas de cultivos en una temporada que ni siquiera es de lluvias, menos de granizadas ya van dos en menos de 15 días en Ciudad Fernández y las pérdidas incuantificables estas granizadas han afectado a agricultores de grandes y pequeñas parcelas y se siguen anunciando apoyos al campo, pero nada pues aunque el gobierno recopile información de los afectados la ayuda tal parece que no va a llegar es por esta causa que hay quienes han optado y se comienza a dar entre los agricultores la idea de comprar un seguro para la tierra y sus frutos ya que nadie tiene la cultura de asegurar lo que siembra y en siniestros como este se queda todo en la nada pues un agricultor gasta 50 mil pesos por hectárea que en cuestión de minutos se puede perder la tierra es igual que un carro o una casa hay que tenerle el seguro para que cuando se den este tipo de siniestros se amparen los productores quienes conocen dicen que por las altas temperaturas del próximo mes se esperan las peores granizadas para el mes de mayo tomen sus precauciones y no dejen perder su sustento